Este es el sonido cotidiano para 12 hombres pertenecientes a un escuadrón de ingeniería de las Fuerzas Armadas Peruanas, quienes recorren diariamente el Valle de los Ríos Apurímac, en Inmantaro, conocido como Braem. Desde el albor del día, los soldados preparan los explosivos, cargan su helicóptero en la base militar de Pichari y se dirigen al distrito cusqueño de Megatoni, en la zona blanda del Braem, donde utilizan los artefactos para destruir las pistas clandestinas de aterrizaje, que sirven para el tráfico ilegal de drogas. Una de esas pistas es la Alto Pichas 9, un terreno arenoso que se extiende por 800 metros de largo y seis de ancho al borde del río Pichas y que hace unos 20 días pisó una avioneta para cargar cocaína. Para construir esa remota vía, donde solo se llega por aire o caminando dos semanas desde el centro poblado más cercano, es probable que los narcos necesitaran de una treintena de vecinos, a quienes habrían pagado unos 45 mil dólares por un mes de trabajo, según el oficial a cargo del operativo, quien por motivos de seguridad se mantiene en el anonimato. Los soldados excavaron una decena de taladros de más de 1,8 metros de profundidad y colocaron en su interior anfo y 25 kilos de explosivos. Contra las inclemencias de la naturaleza, que los obliga a resguardarse por momentos, estos hombres consiguen su cometido y dejan reducida a esta zona de aterrizajes a cráteres de seis metros de profundidad. Con este operativo en Alto Pichas 9, ya son ocho las pistas de aterrizaje inhabilitadas en la última semana en el Brahem de las 15 que tienen localizadas las autoridades en la zona. En lo que va del año, se han neutralizado cerca de una treintena de pistas clandestinas y en total fueron más de un centenar en 2021.